Hola, buenos días. Estamos aquí en el quirófano 1 de Química Diagonal, son las 8 de la mañana. Estamos con el Dr. Jaime Chacón, cirujano plástico de nuestro equipo. Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás, Jordi? Muy bien. Vamos a hacer hoy un caso de liposición baser de cuerpo entero, de tronco, de brazos, de piernas y además con una abdominoplastia, que es una de las partes centrales de la cirugía. ¿Cuáles son las claves de la abdominoplastia que vamos a hacer, Jaime? Oye, esta abdominoplastia no solamente va a buscar eliminar la flacidez que hay en el abdomen, sino también vamos a buscar darle curvas. Ella es una paciente muy recta y vamos a darle curvas tanto en sentido anterior o posterior para ver las curvas de la cadera, sino también en lateral vamos a ver las curvas, que puede ser con el área glútea y en el abdomen, inclusive no tan recto, sino con ciertas curvas que da la naturalidad. Vamos a hacer énfasis en eso. Sí, efectivamente. Hay un concepto muy importante cuando definimos el abdomen, que es que no esté completamente recto. El abdomen tiene una convexidad, concavidad, convexidad, concavidad. Eso es importante. Si uno mira el lateral del abdomen de una modelo, por ejemplo, verá que recto, recto, completamente no está. Me parece muy importante lo que decías de las curvas, porque eso es que diferencia la feminidad de la masculinidad. El torso masculino es más bien recto o en forma de V, pero el torso femenino pues tiene forma de raíz de arena con curvas. Vamos a formar la guitarra. Muy bien. Una forma de guitarra. Vamos a ello con este crack que tengo aquí. ¡Dale! 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 Gracias por ver el video